El embajador dominicano, que la corrupción podría dejar inversiones existentes y que podrían venir... Pero, ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que... y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga. Pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga. Con su vocecita de mamita de pendejo y su carita de yo no fui, ha logrado embaucar al país, al pueblo dominicano.